No sé cómo voy a hacer Un compañero y bueno, y esto, y le encanta a Ivac, ¿me entiendes? Junto con su señora esposa. Bien, Erika. Erika. Ahí va, ahí va. Che, venimos con una agendita. Quiero, estuvimos ahí viendo la obra de teatro. Pero, ¿cómo viene la feria de libros? Bien, ¿no? Bueno, ahora viene bien. Creo que el espacio fue muy chico. Sí, ¿no? Se quedaron, había mucha gente. Vino más gente de la que pensamos que iba a ir. Encima hubo gente que estuvo parada, gente que estuvo sentada. Sí, sí, sí. Uno fui yo. Ah, no, 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 pero... Bien, bien. No, no, bien, bien, bien. Eso. Bien, bien, bien. Gracias por ir. Y el tema de la técnica también estuvo jugada porque tuvimos unos problemas con los micros y todo. Pero, dentro de todo, creo que salió bien. Estuvo muy buena la obra. Mucha gente... Es alucinante lo que se está viviendo ahora acá en Córdoba. Me parece muy copado. Me parece muy copado la propuesta. La propuesta, digamos. Me parece muy copado la propuesta. ¿Qué tenemos como agenda? Bueno, como agenda les vengo a traer una obra de teatro que va a estrenar el viernes 7 de octubre en Espacio Máscara. Viernes que viene. Exacto. Espacio Máscara queda en Humberto Primo al 837. Bien, ahora tiró la dirección. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Estrena el viernes 7 de octubre a las 21 horas en Espacio Máscara. Sí. La obra se llama La Nona. ¿De qué va? Bueno, resulta que la abuela de una familia tiene un apetito voraz tan grande que lleva a la economía de la familia a la ruina. Ok. O sea que la abuela come, 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 come y pumba. Entonces la familia lo que busca es soluciones para poder ganar plata y opciones para deshacerse de la abuela. Porque no la quieren más. Ah, mirá. Así que me pareció interesante. Me gustaría ir a ver el estreno, así que voy a ver si me puedo acercar al teatro. Y van a ser dos funciones. El 7 de octubre y el 14 de octubre a las 21 horas. Bien. Está escrita por Roberto Cosa. Y por cualquier reserva pueden comunicarse al 351-6199-075. Bien, ya que estás tirando un número de teléfono, estaría buenísimo que puedas decir cuáles son las líneas de contacto con nosotros. ¿O no? Excelente, excelente pregunta. ¿Lo tenés ahí o no lo tenés? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Bueno, nuestra línea de contacto. La nuestra línea de contacto. Bueno, y de pronto podemos decir que nos pueden seguir a través de influencias.cba. Están ahí siguiendo y subimos cosas. ¿Cómo es? RadioNexus.Córdoba. RadioNexus.Córdoba. Ok. Ahí también pueden seguir todas las cosas de la radio. Están como subiendo muchas cosas de actualidad política. No, 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 no. No, no, no. En realidad estaba preguntando. Bueno, ok. Incluso ahora el programa pasado yo lo vi desde el sillón. Así tirado, al no conseguir la llave. ¿Vos el sábado pasado te hiciste el boludo? Perdiste la llave y así. Fue así, fue literal, digamos. Sin comentario. Sin comentario. Pero claro, no, yo me sentí re mal ese sábado. Sí, sí, sí. Porque yo soy medio una persona que quiere cumplir con todos. No, y le gusta hablar también. Y bueno, nada, eso. Che, me mandó una foto. Me mandó una foto de un mueble restaurado. Un mueble de jardín. Un mueble de jardín. ¿No? O sea, digo, una mesita con... Ah, ¿un huico el que te mandé? El que era la mesita con los sillones para... Para mí era de jardín. No sé, capaz que no, pero... Sí. Así con los silloncitos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí. Y ahí estaba la llave. Y ahí estaba. Bueno, ¿ves? Son esas cosas. Por lo menos me encontré. Ahí... Bueno, vamos a estructurarnos un poquito. Venimos con Bon Jovi. Claro, ahí está. Venimos con Bon Jovi. No sabía dónde está. Estoy leyendo el tema. Venimos con Bon Jovi. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de canciones? Canciones que generaron un quiebre. Sí. En algún momento, en los 80, hubo determinadas canciones, bueno, capaz que Milly... No, Milly debe tener más conocimiento que nosotros. No, no creo, no creo. De eso no creo. No sé. De eso no creo. Capaz que Milly tiene más conocimiento de lo que está sonando hoy, de cómo tiene que ver las cosas hoy. Pero en ese momento de los 80, ¿en qué año naciste vos? En 2004. En 2004. Claro. Wow. ¿Entendés? Wow. Estamos hablando de los 80. Y cuando yo te digo... No voy a decir, son unos brosos, porque no están sabiendo los bros. ¿Cómo vamos? Pero voy a invertir porque Mike Rechazzo tiene un disco. ¿No tiene un disco? ¿No? ¿El disco más del mundo? ¿No? 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 No lo so, estamos poniendo del thriller. ¿Todo? ¿No? ¿Por qué? ¿Se lo conviene? No, no, no. ¿Puedo ver un programa? ¿Por qué? ¿Se lo que pasa? ¿Todo lo o te que te va? ¿Se lo va? ¿Todo? ¿Se lo pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.